Mi nombre es Adriana Echeverri, soy gastroenteróloga de la Liga contra el Cáncer Seccional Bogotá. El cáncer gástrico inicialmente da pocas manifestaciones clínicas. Posteriormente puede dar pérdida de peso, pérdida del apetito, dolor abdominal, un dolor abdominal difuso en la parte superior del abdomen, sensación de llenura fácil con escasa ingesta de alimentos, ahí puede haber reflujo, náuseas, vómito, col o sin sangre, deposiciones con sangre, puede dar un aumento de la retención de líquidos en el abdomen, sensación de cansancio secundario a la anemia y puede dar manifestación de ictericia color amarillo en las mucosas y en la piel.